Cinco meses después del derrumbe del vertedero de Zaldívar, en el que desaparecieron dos personas, la Erchancha ha detenido al máximo responsable y a dos altos cargos por un presunto delito contra la salud de los trabajadores. Inés de Diego, en las próximas horas van a declarar en el juzgado de Durango. Efectivamente, buenas noches. Pues es en este juzgado de Durango donde se investigan las posibles causas sobre la gestión de este vertedero. Pero han sido tres los detenidos, los máximos responsables, entre ellos el dueño del vertedero de Zaldívar, también el ingeniero jefe y también el jefe de planta. Es probable que el próximo jueves verse en declaración los tres detenidos. Hay que tener en cuenta que estas detenciones se producen en el marco de la instrucción que lleva a cabo el juzgado número uno de Durango y es un juzgado por una causa abierta contra un delito contra la salud de los trabajadores. Hay que recordar que el pasado 6 de febrero fue cuando se derrumbó aquel vertedero en Zaldívar y sepultó a dos operarios. Desde entonces están buscando los cuerpos. En las próximas horas los tres detenidos pasarán a disposición judicial.